Hola amigas y amigos muchos besos para todos y aquí estoy llegando del supermercado y cada vez que le comparto por instarán las ideas de decoración en esta primavera a ustedes les encanta los invito a seguirme por instagram y aquí estoy llegando a la entrada principal de la casa y me estoy dando cuenta que tengo que decorar la entrada principal para esta primavera miren este tapete ya lo envejecido que está y bueno ya aquí me pongo manos a la acción y estoy ya barriendo completamente la entrada principal para arreglarla para estar decorando completamente la entrada principal para esta primavera 2021 y darle a ustedes muchísimas ideas muy bonitas de decoración para así estar arreglando todo muy bien y por supuesto no les niego que previamente me estuve preparando un té ustedes saben que me encanta el té y este es té verde y lo estuve acompañando con un coque porque en la casa tuvimos el cumpleaños de mi niño y bueno lo estoy acompañando aquí con este coque y esto me lo estuve preparando antes de ya estar comenzando a arreglar toda la entrada principal y bueno ahora sí vamos a estar cambiando este tapete este doormat miren ya lo envejecido que está ya no da más amigas y amigos y vamos a estar limpiando todo muy bien para incorporar miren qué belleza hello spring o la primavera con todas estas flores muy colorido muy lindo un tapete muy bonito para la primavera digno de la primavera ya la casa está decorada la entrada principal con este tapete y ahora voy a estar escogiendo estas flores para la esquina estas por cierto son de hondipot y costaron 12 dólares ahí miren qué bonitas están qué alegres están me encantaron y aquí por supuesto también me verán que estoy escogiendo otras flores también miren este color amarillo que en tanta tendencia que está el amarillo este año porque ustedes saben que se denominó junto con el gris el color del año aquí pueden ver cómo se nombra estas florecitas yo les digo margaritas porque las encuentro muy parecidas las margaritas son bellísimas y bueno ya aquí las tenemos por supuesto amigos quiero enseñarles cómo es todo el jardín aquí tenemos naranjas miren las flores porque van a salir muchas más aquí hay una planta muy hermosa de lavanda yo les voy a enseñar todo el jardín detenidamente para que ustedes lo conozcan y por eso es que ven que solamente tengo un tipo compré dos flores por eso mismo porque ya pueden ver todo lo que tenemos y miren esta bellísima señal dice spring esta es de michaels le encontré allí hello spring o la primavera la compré michaels realmente no me salió tan económica y tuvo un problema con michaels que en la orden que hice se les quedó esta señal y tuve que hacer una reclamación y que volviera a la casa y me la enviaran no salió tan económica pero bueno yo la quería y miren qué bonita está pero les recomiendo que en ros las encuentran más baratas y súper bonita vean el vídeo del patio en decoración y ahí verán esta si tiene esta parte de atrás para poner la parada y además tiene esta soquita que es que la pueden también colgar tiene estas dos opciones colgada o puesta hacia el piso parada se pudiera decir pero llegó el momento amigas y amigos que les diga que quiero hacer una guirnalda para la puerta si con esta uva seca unos alambres y una enredadera muy hermosa que ven aquí quiero estarla haciendo es muy fácil la guirnalda cuesta 5 dólares en michael y en la cajita de descripción voy a dejarle todo lo que yo haya conseguido se hace de manera muy fácil y además el alambre es para poderla reutilizar no quiero ponerle silicona caliente porque no quiero que nada se me deteriore y utilizar nuevamente todo esto en otras decoraciones en la casa y verán cómo va a quedar y ya está lista la corona completa miren qué bonita ha quedado la mezcla de la uva seca me encanta todo este toque natural me gusta muchísimo y así va entonces a quedar para transformar el frente de la casa y decorar bellísimo toda la entrada y miren aquí este que les decía que es ideal el de mancos me gusta mucho más que este pero bueno ya aquí la tenemos y sé que ahora me estarán diciendo pero Greta que tú tienes con esta planta como yo le digo flor de papel y gracias a todos por su lindo apoyo en el vídeo de la decoración del patio donde muchas me estuvieron diciendo que también se le dice trinitaria, bugambilia, veranera y yo la conozco como flor de papel y esta planta amigas y amigos me recuerda a mi niñez me encanta y también la compré en Jondipo esta costó un poco más económica 10 dólares y la estuve trasplantando y también poniendo en la entrada de la casa y así es como entonces va a quedar me ha encantado y en la decoración de exteriores de jardines de entradas principales de patios me encanta como se vean me encanta el color de sus flores la alegría que también transmite y bueno ya ahora ya que está toda esta parte ya decorada muy bonita la entrada principal de la casa vamos a estar colocando lo que falta que es la corona de la puerta me gusta muchísimo siempre colocar una corona en la puerta en las estaciones miren que hermosa se ve y como ambienta nuestra entrada y ya ahora quiero estarles enseñando como se ve toda nuestra entrada decorada para esta primavera las flores como se ve ese hello spring de nuestro tapete de la entrada con todas las florecitas ese detalle tan hermoso las flores amarillas hacia el lado muy lindas muy sencillas pero muy alegres que transmiten tanta armonía alegría miren aquí también ya la corona con los mismos detalles en blanco con amarillito y nuestro aro que es de uva seca es natural me gusta muchísimo y este lindo cartel que dice hello spring que es bastante grande como pueden ver y que se ve también muy hermoso pero si ustedes amigas y amigos están pensando por alguna casualidad que todo se ve muy sencillo Greta me gustaría que pusieras otras cosas hubiera puesto más cosas les quiero enseñar como es todo el patio la cantidad de plantas que tenemos miren esta lavanda hermosa ese olor esa planta que tanto se utiliza en todas partes miren aquí este árbol de cherries este si ya es un real árbol de cherries porque tengo muchos que florecen pero este si da cerezas da muy poquitas cerezas y generalmente los pajaritos se las comen aquí tenemos naranja está completamente florecida este árbol de naranja miren que hermoso junto con por supuesto la lavanda que la tenemos al lado que se utiliza muchísimo aquí también tenemos esta plantita con estas flores amarillas que me encantan y al lado justamente el de limones y dime si también a ti te gusta la frase que si la vida te da limones haz una limonada bueno pues si amigas y amigos si la vida de vez en cuando te da una que otra tristeza bueno hay que saber resolver esos problemas y con mucha alegría mirar la vida y mucho agradecimiento a Dios miren esta rosa que bella este color naranja súper intenso y aquí tenemos las margaritas que por lo menos a mí me transmiten mucha alegría creo que son plantas muy divertidas alegres esto que están viendo es jazmín no han salido las flores pero es jazmín arábico hay una frase amigas y amigos que les quiero compartir que dice no se trata de colores y formas se trata de transmitir sensaciones y bueno aquí estamos viendo cómo ha quedado la entrada principal de la casa decorada para primavera las florecitas los carteles que dicen bienvenida primavera hello primavera nuestra corona y en sentido general les estoy mostrando cómo se ven los jardines para que vean que hay muchísimas plantas porque yo amo todo lo que es plantas árboles naturales rosas amo las rosas por supuesto y más estas tan exóticas tan diferentes también están viendo en el centro esto es una planta de higos y da muchísimos higos yo he hecho mucha mermelada mucha jelly de higos y me ha quedado por muchísimos meses mi amiga y amigos si ustedes decoran para primavera las entradas principales de sus casas porque la realidad es que es muy común hacerlo en navidad pero quiero saber si alguna de ustedes también se motiva y si no quiero darle ideas con muchísimo amor y también que nosotras mismas podemos estar haciendo muchas DIY para nuestras entradas espero que el video les haya gustado se los quise compartir con mucho cariño se los quise compartir para que también conozca que lo principal es disfrutar todo con nuestras familias esa es realmente la decoración mi preferida espero que les haya gustado miren que hermoso entrar por la puerta de la casa con flores y tener la entrada decorada espero que el video les haya gustado y si fue así espero me puedan regalar su like y suscribirse al canal muchos besos para todos y si nos vemos y si Gracias por ver el video. 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 Gracias.